La calificación final asignada a este artículo de Brüder Mannesmann Bergseuge es de 8,8 sobre un total de 10. Actualmente es el más rebajado de esta selección. Una calificación media para un artículo con un rendimiento más que satisfactorio. Resulta ser una solución excelente. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La valoración global de este artículo de Stanley es de 8,6 sobre 10. Es el más vendido en los portales online. Los puntos fuertes son artesanía, capacidad de almacenaje, tenuidad, comodidad, relación calidad precio, solidez. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Taig ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9 sobre 10. Es el más deseado. Sus puntos fuertes son capacidad de almacenaje, relación calidad precio, solidez, calidad del material, artesanía. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.